Bienvenidos al Museo de las Cosas que se quedaron a medias. En la planta baja del Museo de las Cosas que se quedaron a medias podrán encontrar nuestra colección de robots de tres patas. En el segundo piso de las Cosas que se quedaron a medias podrán encontrar una colección de cartas de amor que jamás se enviaron. A la mano izquierda del Museo de las Cosas que se quedaron a medias podrán encontrar una biblioteca llena de cuadernos con anotaciones de ideas que pudieron ser pero nunca fueron. Venir al Museo de las Cosas que se quedaron a medias es como leerse un cuento de un libro al que le arrancaron la última página. Bienvenidos al Museo de las Cosas que se quedaron a medias. Está lleno de buenas intenciones y de desilusiones. ¿Les ha pasado que han salido a tomarse un café con una persona que les hace miles de preguntas y luego se sienten exhaustos? Y luego otra persona los invita a tomarse el mismo café en el mismo sitio y les hace miles de preguntas pero salen eléctricos y energizados. Es casi como que si algunas actividades fueran hoyos negros que nos absorbieran y nos drenaran de energía y otras actividades fueran generadores nucleares de más energía. Por los próximos minutos vengo a contarles algo que me demoró 24 años entender. La primera vez que entendí que hay una transferencia casi tangible de energía entre personas fue la primera vez que me regalaron un patito. Este era un patito amarillo con el piquito rojo pequeño como la uña de mi dedo pulgar. No era un patito fantástico pero era un patito de hule entre los cientos de patitos de hule que había en la oficina de mi jefe el verano pasado. Todos los días hacia las 4 de la tarde un colaborador venía y me regalaba un patito de hule. El gesto en respuesta a que me debe haber visto exhausta me alegraba y me energizaba. Esta era una interacción de una sola vía hasta que ocurrió una vez que mi colaborador estaba teniendo un mal día entonces le regalé yo a él un patito. El gesto parecía haberlo energizado y alegrado. Pero luego entendí, no es que lo había energizado y alegrado sino que lo había alegrado porque lo había energizado. Su alegría era su energía. Yo soy una autodenominada creativa desde que tengo 8 años cuando decidí que quería ser escritora. Y creo que desde entonces acepté con demasiada facilidad mitos de hábitos y tormentos con los que viven las personas que crean. Pasé por mi vida con muchas fluctuaciones de ánimo, con picos muy altos y valles muy profundos. Había meses del año en los que me sentía feliz, llena de vida, llena de ideas, llena de ganas, llena de sueños, de cambiar al mundo, el mundo entero y dejar mi huella. Y luego había otros meses donde me sentía triste, vacía de vida, vacía de ideas, huérfana de inspiración, huérfana de creatividad, desilusionada de que el mundo no iba a cambiar, desilusionada de que yo jamás dejaría mi huella y que qué importaba porque ya yo no quería dejar mi huella. Aunque los meses tristes suenan terribles y en ese momento no hacía más que ansiar por la temporada creativa, los meses buenos como que no eran tan buenos nada. La avalancha de buenas ideas venía con un precio. Insomnio, ansiedad y desenfoque. Me tomó algún tiempo pero me di cuenta que no importaba que tuviera miles de ideas, no tenía miles de creaciones. Era como si apenas que me enamoraba de una idea me desenamoraba y se me ocurría otra. Era como si yo fuese una niña radio. Y mi radio sonaba todo el día, toda la noche, sin parar, sin dejarme descansar, hasta que drenaba mi energía y entonces comenzaba la temporada baja. Mi error por muchos años fue pensar que las fluctuaciones eran de estado de ánimo, cuando en realidad eran de energía. Lo entendí mucho mejor una vez que estaba en una fila para pagar una multa en la Autoridad del Tránsito. Y una funcionaria bastante amistosa se volteó y me empezó a hacer conversa. La Lisa me contó que ella trabajaba en algún ministerio y la mandaron de misión a un pueblo donde se iba al agua todos los días a las 4 de la tarde. Los habitantes del pueblo le habían pedido que pusieran una planta de agua que pudiera suministrar a todas las casas 24 horas al día. Antes de recurrir a esa solución, la Lisa empezó en instalar medidores de agua en cada una de las casas. Ahora conscientes de que estarían midiendo su uso, los habitantes del pueblo cerraban los grifos una vez habían terminado. Pronto después había agua las 24 horas del día, sin haber instalado una planta de agua, pero por haberla medido. La clave del agua fue la regulación. Así como se reguló el agua, regulamos la temperatura del aire acondicionado, regulamos la luz con un dimmer, así mismo hay que regular nuestra energía. Cuando comprendí que la montaña rusa no era emocional, sino energética, empecé a verlo todo de una manera distinta. El solo hecho de utilizar la palabra energía me permitió tomar control en un proceso que yo antes consideraba natural e inevitable, como las estaciones o los tsunamis. Antes, si yo me sentía triste, usaba la palabra triste. Cuando uno está triste y no quiere parar de estar triste, se hacen preguntas trágicas como que ¿por qué no soy feliz? o ¿cómo puedo conseguir la felicidad? Preguntas que son casi imposibles de responder. En cambio, ahora, cuando me siento triste, digo, tengo el nivel de energía bajo. Esta frase me permite hacerme una pregunta mucho más proactiva que la búsqueda de la felicidad. Ahora yo me pregunto, si tengo el nivel de energía bajo, ¿qué actividades que me dan energía puedo hacer yo ahora para recargarla? Todos tenemos tres niveles de energía. Nivel alto, nivel medio y nivel bajo. Con niveles intermedio como medio alto y medio bajo. Y nuestros niveles de energía responden a actividades que nos hacen perder la energía, no las drenan, la podemos conservar y proteger o la podemos regenerar o generar. Tenemos que aprender a canalizar nuestra energía, porque tiene un impacto directo en nuestras emociones y nuestras emociones tienen un impacto directo en nuestra productividad. No hay nada que nos quite más energía que ver un montón de ideas y proyectos a medias. Y no hay nada que nos dé más energía que ver un proyecto completo. El internet está lleno de consejos y recomendaciones de cómo manejar nuestro tiempo. Pero el manejo de nuestra energía tiene tanto impacto en nuestro desarrollo personal y profesional que el manejo de nuestro tiempo y tenemos que tratarlo con la misma urgencia. Para hacerlo, los invito a que se hagan tres preguntas. La primera, ¿en qué momento de tu día laboral te sientes más lleno de energía? La segunda, ¿después de qué actividades te sientes lleno o vacío de energía? Y la tercera, ¿qué personas en tu vida te dan o te roban tu energía? Hay primero que saber en qué momento del día laboral tenemos más energía. Cojamos el ejemplo de las personas que sienten más energía en la primera mitad de su día laboral o en la mañana. Este debería ser denominado tiempo productivo, tiempo de trabajo ininterrumpido, tiempo de creación. Entonces, si la energía va en descenso, la segunda mitad del día o la tarde debería ser considerado tiempo activo. Tiempo que se puede dedicar para reuniones, para supervisión o para investigación. Segundo, hay unas actividades que nos dan y hay unas actividades que nos quitan energía. Todos deberíamos hacer una lista para diferenciar cuáles nos dan y cuáles nos quitan. Cuando tengamos clara cuáles son esas actividades que nos dan y cuáles son las que nos quitan, pudiéramos hacer cosas como hackear una temporada baja haciendo actividades que nos dan energía o balancear nuestro horario entre actividades que nos dan energía y actividades que nos quitan energía. Por ejemplo, en camino acá, que sabía que tenía que usar mucha energía en este escenario, yo venía tranquila, aunque venía en el tráfico, escuchando música tranquila, porque estaba en modo preservación de energía. Y finalmente, tenemos que identificar y reconocer qué personas en nuestras vidas nos dan y qué personas nos roban energía. Especialmente para los momentos de creación. Hay que saber quiénes son esas personas que nos dan energía para mantenerlas cerca y asegurarnos de darle nosotros a ellos energía también. Nuestros niveles de energía son naturalmente cíclicos, pero a medida en la que aprendemos a manejarlos, podemos aprender a usarlos a nuestro favor. No hay mejor manera de canalizar nuestra energía que hacia un proyecto que nos va a permitir compartir nuestra energía con el mundo entero. Parte de mi trabajo como promotora de emprendimiento es alentar a las personas que empiecen con pequeños proyectos. Le digo a la gente que empiece publicando sus fotos o escribiendo en un blog o organizando un evento. Y luego de que lo han hecho, le pregunto a todos los emprendedores, ¿qué parte de tu trabajo fue la que más te llenó de energía? La respuesta siempre es la misma. Las reacciones de los demás. Sentir que tuve un impacto en la vida de alguien más. Cuando nosotros compartimos nuestra energía con el mundo, el mundo nos regresa buena energía en la forma de comentarios, de invitaciones o de oportunidades. Para concluir, quisiera compartirles tres prácticas personales que yo hago, dependiendo del nivel de energía en el que estoy, y los invito a que ustedes las hagan también. Primero, cuando tengo el nivel de energía bajo, salgo de mi casa a buscar energía en actividades. Si tú tienes el nivel de energía bajo, te invito a que salgas a casco viejo que está lleno de energía en la forma de arte en las paredes de este barrio. Primero, cuando tengo el nivel de energía alto, lo canalizo en un pequeño proyecto que puedo entregarle al mundo. Lo comparto. Y tercero, cuando encuentro una persona que me llena de energía, se lo digo. Inventé un cumplido y le digo a la gente, oye tú, me encanta tu energía. La gente siempre se pone feliz. Me gusta tu energía, es el mejor cumplido que he inventado, porque no tiene que ver con apariencia física, ni con calidad intelectual, ni con técnica, ni con talento, tiene que ver con la esencia personal de las personas que vibra tanto que uno la irradia, la transmite, la comparte. Aprovechemos nuestras horas de mayor energía. Hagamos algo, creemos algo. Aprovecha las actividades que te dan energía. Búscalas, vívelas al máximo y recuérdalas una vez hayan terminado. Y aprecia y mantente muy cerca de las personas que te llenen de energía. Todo el poder de generar la energía que necesitamos, lo tenemos. Utilicémoslo para crear pequeños proyectos que podamos compartirle al mundo y dejémonos recibir la energía que el mundo nos va a compartir de regreso. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.